...unas cuantas, los personajes de la farándula nacional se vinieron para Medellín. Y hubo... Estamos en Medellín a varios personajes de la farándula nacional en un especial almuerzo. También vimos como un presentador de noticias regionales se convierte en árbitro de boxeo. Estoy más en unas cuantas. Este mediodía los organizadores de los premios CETORES que son entregados a esta hora en el Teatro Metropolitano ofrecieron un almuerzo de bienvenida a algunas personalidades de la farándula nacional que llegaron para el evento. Fernando González Pacheco recibirá el premio Noris Causa. Memo Orozco del fenómeno del niño tendrá una actuación especial con niños. Ana Lucía Domínguez del fiscal entregará uno de los galardones. Y César Escola de Francotiradores será el presentador oficial. A propósito de Francotiradores, Mari Méndez nos descrestó con su personalidad cuando le preguntamos si se creía una de las mujeres más sexys de Colombia. Uno lo coge como tan... como tan a la fresca porque se empieza uno a creérselo y después quién lo baja uno ahí de esa nube. Así me entiendes. Aparte de que tampoco es ni sano ni para el programa ni para ti misma ni para nada porque uno mismo se va volviendo pedante. Afortunadamente no he pasado por ahí. Pero divino lo que lo piensa. Le mando un beso a todos. Los detalles de la noche de los Étores. Desde lo que fue la entrada a los premios Étores anoche en el Teatro Metropolitano. Cada año la llegada a los Étores adquiere más un perfil hollywoodesco. Invitados y noveleros permanecieron en la entrada del Metropolitano para no perderse la llegada de la farándula nacional y también la criolla. Era necesario no perderse detalles como estos. Como siempre los estudiantes se ingeniaron la llegada de una manera muy creativa. Aunque otras llegadas así reflejen la realidad, fueron duras. Los Étores de anoche, a diferencia de otros años, sobresalieron por la gran cantidad de personajes que visitaron la ciudad. Todo lo que tenga que ver así con humor me parece que vale la pena apoyarlo y por eso estoy de alguna manera acá. Estoy feliz otra vez de estar con mi gente, con los de la universidad, con esta organización que se fajaron pues como todos los años. Algunos actores nos contaron sobre sus personajes. Que frica se recupera, sale adelante y todos quedan felices y contentos. Es gay, me parece chévere porque es una persona que está en constante movimiento. Es un tipo muy activo, se la pasa creando todo el día, entonces me tiene muy contento, me tiene entrenado, me tiene en buena forma. Y como en todo evento de esta magnitud, no faltaron las terribles coincidencias. La señorita Medellín, Catalina Gómez, lució un vestido que paraba respiraciones. Minutos después, la que se quedó sin aire fue la misma Catalina. Cuando llegó Mari Méndez, la presentadora de francotiradores, luciendo exactamente igual de espectacular. Al parecer tienen el mismo diseñador. Hasta aquí nuestra emisión meridiana, gracias por acompañarnos. Cada año, los premiosétroes de la Bolivariana adquieren más realce y categoría. Cuenta de ello es el jurado que ya confirmó su asistencia para la noche del 23 de octubre. El libretista Mauricio Navas, el humorista y editor de la revista Chuck Cartroller. La directora de programación del canal RCN, Juana Uribe. Y la presentadora de noticias, Paula Jaramillo, son algunos de ellos. Y ya se habla en el medio de los premios CETORES Fin de Milenio, que se realizarán el 23 de octubre en el Teatro Metropolitano. La ya tradicional entrega que organiza la Universidad Pontificia Bolivariana a las mejores parodias presentadas en video por estudiantes de comunicación social y publicidad de todas las universidades del país. Para esta entrega, que por ser la última del milenio será especial, se guarda como siempre el secreto de quién será el maestro de ceremonia. Lo que sí se sabe es que vendrán muchos exalumnos bolivarianos que hacen carrera en la televisión nacional. Como son Paula Jaramillo, Pilar Vélez, Ilia Calderón, Claudia Cano y Carolina Vaz. Hasta aquí nuestra emisión meridiana. Regresamos a las 8 de la noche con más noticias.